No, 15 con Anno, 15 andábamos, cuando estaba más gordo ahorita, ahora no cuenta por la mitad Es que a ver que es diferente, tenía días de no verme, no tenía espejo, no tenía visto Es diferente, cuatro, que bonito viene de la cámara, ay mami, venga, que abierta mi otro Si te desparte ¿Qué pasa con la relación de Nájil? ¿Cuántos somos? ¿Con quién? 16 Con el diablo, yo te estaba extrañando, ¿no? ¡Mamá! ¡Molos! ¿La tarjeta de los salidas? Sí Ok Ah... Piscina y arosfuegos ¿Qué pasó con la relación que había entre Nayeli y el diablo? ¿Qué pasó? Ah, papá. No, estaba esperando a Nano. Desde que vos te fuiste han pasado muchas cosas. Para Nayeli. Tuvimos un bebé con Nayeli. Nos separamos, nos separamos. Vamos a tener uno a la mona. Nayeli y yo todo el tiempo, cinco años rogados, nunca meten a un niño. Siempre me dijiste que yo era un estéril. Pero ya viniste. Nano. Siempre me dijo que yo era un estéril. Nano, no vaya a ser uno en la calle y que venga. No vaya a ni un negro así como el diablo que está ahí, porque rápido es el caso de la mona. Hasta allá me voy yo. Hace tantas dos. Me ganaron la casa porque como dijimos que me salió tampoco. ¿Qué? Nada. Venimos. Nada, me ha gustado. Este, vaya. Fíjense que le voy a contar una historia cuando yo vine aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuéntale. Vinimos, vinimos cuando ya estaba el canal. Pero cuando solo podíamos salir a Guatemala con la Gladys y Don Barra, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa vez vinimos. Y como nosotros antes, cuando salíamos, siempre que vinimos a Guatemala, nos traíamos a Max. Ajá. Entonces, ¿qué creen que pasó? ¿Qué pasó? Que cuando llegamos acá en el parqueo, nos dijeron, pueden entrar, pero las mascotas no pueden entrar. Ajá. Y entonces, ¿y cómo dejábamos al pobre Chucho ahí todo el día? Ajá. Así que lo dejábamos con una babysitter a Max. Sí. En el tiempo estaba cachorrito, estaba pequeño. Sí. Entonces, fue una niñera. La dejamos con una niñera todo el día en un chalet de estos, la estuvieron cuidando. Hasta que nosotros salimos. Qué bonita. Bueno, damas y caballeros, somos parqueos de El Pino. ¿Cómo vamos a comer? A ver la camita bonita, miren. Uy, la hemos llenado. Vaya, vamos a ver cómo está la jugada aquí. A ver, ¿quién está ahí todo? Hay que ver cómo está la jugada. Ana, ¿y aquí se lleva más querido? Ah, no creo. No, no creo. Aquí ya no. Ay, ay, ay. Vaya, Ana, ¿no te quería darse un baño? Allá no se pudo. No se preocupe, ahorita va a bajar toda la garrafa. Todo, miren. No, no se pudo. Imagínese que como no se pudo dejar la, 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 como se llama, la, el baño, porque, como yo le dije a la maitra, va. Fíjese que es probable que salgamos, le dije yo, y desde la mañana ya no regresemos. Y entonces, ¿dónde le dejo la llave? Ahí la puede dejar, me dijo, y va chivo, y como cabalba, como ya no había señales que íbamos a regresar. Ey, cuidado, 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 cuidado. Entonces, pensaba que íbamos a regresar, así que la volvieron a alquilar y ya. ¿No hay problema allá con esto? ¿Hay alguna cránea de aquel de todo? Aquí está, aquí está una detención que se llama la catapulta, creo que llama. O la cápsula, la cápsula, es. Ah, aquí está. Camarada, sí, la cápsula. No, te metes, va, es una cápsula como que fuera, para que tenga una idea, como una, como una. Sí. Aquella que son para las, para las. Una pastillita. Pastillita para la, 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 la infección. Sí, la que es roja, llamaría. Ajá, esa, la tetraciclina. Ajá. Así es la cápsula, va así, va chivo, y uno entra y te dicen que pongas las manos así. Ay, ese corazón. Cuando menos uno siente, te da un jalón. Pero es una gran presión, va. Sí, es una gran presión. Yo solamente he visto en fotos. Yo lo vi de. No, nada. Yo lo vi de. Según yo, ya está. Con lo que habíamos pagado ya, ya he podido vivir. No, papá, aquí vale por lo menos unos 20 dólares por persona a la entrada. Por lo menos, por lo menos, si no, ¿qué más? 20 dólares por persona a la entrada, me imagino, si no, ¿qué más? Me quedo como Max aquí. ¿Cuál dinero? O sea que aquí va todavía que pagar. Papá, hemos pagado el parqueo. Ah. Sí. Imagínese, imagínese que. Hola. Hola. Hola, sí. Hola. Ah. Lo vi por el nano, nano. Nano, nano. Así, ahí está, nano, nano, nano. Hasta pálido. Es que es pálido, amarillo, verde, mira. Sí. Es que no ha comido ni nada. Es el pello, échale de gana. Hola. Tapatula de México. Sí. Aquí cerca. Sí, sí. Ah, o sea que usted es de México, eh. Ah. Y usted es de México, ¿viene entonces? Sí, Tapatula. Y solo por venir a los puestos aquí, ¿viene? Sí, justamente está allá. Hola. Hola, güey. Hola, güey. Hola, güey. Mucho gusto. Hola, güey. Con él se habrá venido, miren, hermano. Sí, de allá viene Tapatula, viene. Sí, de allá viene Tapatula, viene. Hola, compañero. Hola, compañero. Mucho gusto. Sí, a mí me lo voy a andar a buscar y va. Sí. De haber sabido. Ajá. No, pero me da pena preparar, ya, ¿no? Sí, hombre. Prepáremonos ya, ¿no? Ya, lo preparémonos, viejo. Nos preparamos ya. Lo preparamos ya. Vaya, alguien me preguntó a mí, llevamos ropa para bañarnos. Yo dije, sí. Yo traje. Vaya, y si no, aquí, aquí consigue. Vaya, mi viernes, sí. Vaya, sí. Y no se preocupe, que aquí hay restaurantes, hay comida y todo lo que andamos buscando. Lo que sale es que el que le va a dar a usted, ya, le doy vuelta a todo. Mire, me presta a usted, porque yo no ando ni capsules, no ando ni ropa así para bañarme. Y cartera. Cartera, sí. Ah, con tarjeta, sí, para pagar. Yo creo. Pero aquí sí se puede andar descalzo. Descalzo, sí, porque es acuático. Y nada más tocar comprar una llena ahí como ya. Ah, por los hongos. Los hongos y tener que andar una... Cierto, tiene razón ella. Otro sapo va a tocar con Paraguay en Colombia. Ya está. Uy, papá, este me atrevería a decirle que es el mejor parque acuático de todo Centroamérica. Por lo menos. Ni siquiera en Colombia encontramos un parque acuático como este, porque ando bien buscando. Bueno, al menos hay uno de nosotros, estuvimos. En Cancún no hay un parque acuático como este. No, pero allá en El Salvador hay uno, ¿verdad? Allá por... Y Perva del Río. Pues sí, está el de, ¿cómo se llama? El Pacífico, Pacífico, algo así se llama. La pepa, Atlántica. La pepa, Atlántica. 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 No, pero Atlántica es peor que Termo, y Termo no le llegan ni a la mitad de esto. Esto es otro nivel. La Cuchicuchi que ha estado aquí en Guatemala. No había venido. Nunca había venido, pero sí deseaba venir, imagínate. Es una falta de bebida, pues. Es el parque más... Aquí hay dos parques temáticos. Está Chocomil y está Chetulul. Y creo que hay otro nuevo también ahora. Pero Chocomil es acuático. Y Chetulul es más como para andar caminando, comiendo. Y también hay unas, como tipo Siflax. No sé si hay, pero lo que sí hay son juegos mecánicos también, muy bonitos. No, no, pues no. Pero si es Chocomil es mojada y es de Chocomil es que aquí no te entra. Pero como Nano lo que necesita es un baño, Nano, le sirve aquí, creo usted que le sirve. Ah, sí. Primero hay que ver cuánto vale la entrada. Ah, ¿cuándo no hay que prepararnos? No, sí hay que prepararnos. Ah, sí. Y que no llevan ropa, pues yo no veo a nadie que lleve. No, Chep. Le voy a sacar, voy. Vos no van a dar ropa. Ah, pues más. Gracias. No, es que yo no le dije que él iba a agarrar la cámara tampoco. ¿Por qué? Yo ya he visto, lo he preparado. Pero es que yo ando... Mira el diablo vos. Llevemos la mochila ni muera, siempre. Pero ni andamos ahí. No. No, mire, yo venía preparado. Ah, pues siempre voy a llevar mi mochila. ¿Qué? No hay en tu... No sé, ahí tiene que ir. Está bien, está bien. Me queda viendo, mira. ¿Cuál vos? ¿Será por cuapos? ¿Cómo anda vestido? No. Ajá. Con rasgos. Tiene que le quede mi calzón. Ay, que a usted le gusta el flojo. ¿Qué? ¿Te gusta el flojo? Sí, a mí es flojo. Mira este. La pesta de acá, de recuerdo. Toma. No. Es por nada, pero sí, no sé si tú mueras. Si te ves, sí, confíjate. Sí, sí. Voy a darle a mi vida. Si te ves, sí, confíjate. No, pero todavía tiene carnita, la ropa, la ropa le queda grande. ¿Ahorita te dejo 10 pesos por allá? Sí. No, 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 no. ¿Una carrelita? Ya, vamos a ver si es cierto, viste. En la tarde vamos a ir a trotar allá. Claro, es que no vamos a ir a trotar, pues a trotar, a hacer ejercicio. Sí, sí, vamos a ir a frotar activado. Mire, cama, yo me he hecho mal. ¿Por qué? Es tremendo. No hueló, mire, cama. No hueló, mire, cama. Es que huele a tu mierda. Quiero huelar, don Johnny. Y es que no lo lavas bien a la mexicana, así es. Para que no va. Se sienta el tufito. Se sienta el tufito. Arre, ¿qué son? ¿Quiere huelar? Dice. A ver, yo. No los tires tampoco, pero... Está mejorcita la ropa de cama que eso. Es que está para irse, se te puede bañarse, para bañarse. Ah, sí, también necesita para irse. Ah, pues esa para vestir. Cierto, no me acordaba. Esta es para que la vaya a chingar ahorita. Se te va todo gordo, don Johnny. Si trae otra casa, no te va a dar la roga. Quiero ver si te encuentro una garrafa. La nueva. No, ni te dejo los boxers que hay en Chivos tiene. Quiero ver. Ah, qué rico. No les estorbo unos 10 por ahí. Unos 10. ¿Ah? No les estorbo unos 10 por ahí. A aquella vez le regalé chugas. Más chugas, como 20 le di a chugas. Ah, no puede hacer aquí al Ray Panta. ¿Y por qué a los otros no? Ay, agarrando uno, ve. Quiero ver. Desgraciado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por razón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ah, no. Vamos, también aquí puede empezar a entregar ropa también. Ah, no. ¿Qué es lo que hay? El Ray Manda. El Ray Manda. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Préstale a Nano para que se evita después? El Ray Manda por papel y esto. Sí, déjame. ¿Qué más necesitamos ahí? No sé. Todo, lleve la maleta y todo. ¿Deje la maleta? ¿No la llevo toda? Vaya, no me voy a llevar la mochila ni modo. No le gusta tener la cámara arriba. No, es que me voy a llevar la mochila. ¿Me la vas a llevar vos? ¿Me la vas a llevar vos? ¿Verdad que no? Le estoy diciendo que tengo que ver si me llevo la mochila o no, aunque ni modo. No, de hecho, hay que disfrutar el parque. Hay que disfrutar el parque, porque nos sirven a todas las tardes. ¿Cómo hay que pagar? Toma allá, si no, no vaya por lo menos un baxter. Toma, tenéme. Voy a agarrarlo. Toma, tome cama, puedes agarrar mi mochila. Toma. Toma, dame, hija. Hoy sí, ya estuvo. Hoy sí, démosle, pues, muchachos. Porque tenemos que ir a dar. Esto va a estar bueno. Como lo que no está planeado está bueno. Esperate, ¿para dónde está la ropa? Más chino. Iba a llevar la maleta. Este siempre el diablo. Esa va a llevar la vergüenza. Hijo, si tenemos que dar vergüenza y todo. Pero no tanto. Es maleta ahí que tiene. Es que... Es que aquí. Es que... Ay, no. Ya va a ver que alguien va a ver con maleta. Solo porque el niño ve que anda con una maleta allá. Bueno, esa es lonchera. Sí, no, hombre, diablo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué perdió? Ay, Dios, don Johnny. Chocomila, vámonos. Chocomila, chocomila, chocomila. Yo quiero ir a Chocomila. Pensaba que era una gran fábrica de chocolate. Oiga, pues... Ay, es... No, en serio, por el nombre. No, oiga, pues... Es que no, Chocomila es un lugar acuático. Sí, pero está chico. Cuchi. ¡Elo, Cuchi! Lleva zapatos y preparados. Y los tacos, y los tacos. No, con los zapatos. ¡Elo, Cuchi! Así se hace, Cuchi. Claro. Déjate decir que yo nunca lo iba a ir a bañar a un lugar de estos. ¿Nunca? Nunca. ¿Qué es así? El primer bebo va a ser esta. ¡Ah! Pareciste que ni los termos del río conozco. ¡Ah! Y la beca es muy mala excursión, vos no le estás dando para la gente. No hay dos opciones. Ay, Dios. Ahorita. No, ahorita esta vez... No, ahorita es que este seco estaba contando que nunca he ido a un parque acuático. Bueno.